¡Qué gusto amigos poder estar nuevamente con ustedes! Les saludo con mucha alegría porque puedo nuevamente llegar a sus hogares. Hoy quisiera recordarles el valor de las cosas. Las cosas nos ayudan a trabajar, nos ayudan a estudiar, nos ayudan también en nuestra vida cotidiana, en casa, etc. Podemos sin embargo cometer un error y darle a las cosas un poder que no tienen. A veces pensamos que la patita de conejo, que la pirámide o que algún objeto material pueden tener un poder especial y no es así. El poder lo tiene Dios, Dios es todopoderoso y Él nos da también el poder de decidir en nuestra vida, de poder salir adelante, de poder construir y de poder también lastimosamente a veces hacer el mal. Pero las cosas no tienen ningún poder en sí mismas, sino el poder que nosotros les podamos dar cuando las utilizamos para el bien o para el mal. Así que mucha atención, no sea supersticioso, no crea en amuletos que de nada sirven. Lo importante es que usted ponga su fe en Dios.